A ver que tenemos acá, tenemos a Amy por un lado Y tenemos a Y después si entras acá al portal Te va a decir acá, te permite elegir, te dice ¿Ese es la elegida? A ver, ¿cómo yo te volví ahora? Es que fue el final del juego Me encanta la música, es re amorosa Esto decide el final del juego, por eso todos vieron a Elis besar a Sonic al final del juego Ya veo, has elegido a tu amor de siempre